Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Además, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Esta charla será cargada una vez que haya finalizado el evento en el canal de YouTube de la Universidad. Ahí pueden consultar tanto el video de esta charla como de otras actividades que hemos realizado. Muy bien, el día de hoy queremos compartir con ustedes en el marco de este mes que celebramos y conmemoramos el día de la salud mental. Queremos compartir una charla que les permita identificar señales de alerta y obtener herramientas para que puedan cuidar su salud mental. Entonces, antes de iniciar les voy a comentar cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Hemos habilitado el espacio de chat para que nos puedan dejar sus preguntas, consultas y comentarios y nosotros nos encargaremos de irlas compartiendo con la persona facilitada. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Melisa Céspedes Arias. Melisa es psicóloga, máster en psicología clínica. Cuenta con 18 años de experiencia en el ejercicio profesional de la psicología con población adulta y menor de edad en modalidad psicoterapéutica grupal y individual. También Melisa actualmente brinda atención psicológica en la clínica bíblica, ¿verdad? Y en el hospital metropolitano. Es asesora, también del Ministerio de Salud en el área de prevención de las conductas autodestructivas, salud mental, comunitaria y apoyo a las ILAIS y IRAIS, que son instancias para el abordaje integral del suicidio. También Melisa ha sido consultora para la Organización Mundial de la Salud y cuenta con formación en atención del suicidio, del duelo y de tanatología. Melisa, es un gusto tener tu compañía esta noche. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí también es un gusto estar con ustedes. Yo creo que todos estos espacios de salud mental no es tan frecuente que los tengamos y creo que es muy bonito poder dedicar, aunque sea una hora, a poder como visualizar y podernos replantear cómo está nuestra salud mental. Entonces, para que sepan, la sesión es un poco interactiva, ¿verdad? En el sentido de que ustedes puedan como revisar cómo está su salud mental, que eso nos parece como súper, súper importante. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir. Adelante. Y pues sí, les decíamos que podrían hacer sus consultas y ahí pues las compañeras me lo han oyendo. Bueno, el título de la actividad me pareció muy interesante porque al final de cuentas, uno sí podría de alguna u otra manera trazar de alguna, por decirlo de alguna forma, una ruta hacia nuestro bienestar. Porque usualmente nosotros nos concentramos en el bienestar físico, ¿verdad? en, no sé, en hacernos chequeos médicos, en ver cómo están nuestros exámenes de laboratorio, pero difícilmente uno hace como una revisión personal de cómo está la salud mental. Y en realidad, si nosotros no estamos bien de la parte emocional, nada funciona bien, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante poder valorarla y poder tomar medidas hacia ese bienestar que todos estamos buscando. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la jornada, digamos como que establecí ciertas paradas, ¿verdad? De una manera muy simbólica que van a ser como momentos de reflexión donde ustedes pueden en ese momento específico poder revisarse, ir como a la parte introspectiva y poder decir, bueno, sí, ¿cómo estoy en esta área? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, digamos que la primer parada es el autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento es tan importante? Porque es la forma en que nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Es decir, es estar consciente de cómo son nuestras emociones, qué es lo que estamos pensando. Y vean qué interesante, porque toda esta triada de emoción, pensar y conducta está vinculada a la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo estoy muy triste, ¿verdad? Me va a generar pensamientos muy vinculados a la tristeza. Por ejemplo, no sé, que me fue mal en un examen, que mi rendimiento no estuvo adecuado. Entonces, eso me genera una sensación de tristeza y entonces tal vez mi comportamiento va a ser dormir mucho o me aíslo. Entonces, siempre en esta triada implica la salud mental, ¿verdad? Hay mucha vinculación entre lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo hago. Entonces, aquí les dejo como esta pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo terminó su día? Que son cosas que usualmente nosotros no llegamos a hacer porque estamos tan acelerados y tan saturados de cosas que de repente, yo diría que no tenemos tiempo, no es. No hacemos tiempo para realmente poder decir, bueno, ¿cómo estuvo mi día? ¿Qué es lo que a mí realmente me genera estrés? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son como mis puntos fuertes? Entonces, el autoconocimiento es la primer parada por eso, porque es el primer paso para detectar cuando algo no está bien en mí y empezar a hacer cambios. Por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, bueno, Melisa, es que yo paso triste la mayoría del tiempo, tengo mucha ansiedad, me cuesta mucho dormir, todo se me olvida y entonces tienden como a normalizarlo de una u otra manera y realmente el autoconocimiento nos hace pensar, bueno, esto no es común en mí. A mí siempre me gustaba hacer ejercicio, no sé, me gusta ir al gimnasio, salir a caminar y de repente dejé de hacerlo. No sé por qué, pero dejé de hacerlo. Entonces, el autoconocimiento, que es la estación 1, nos permite reflexionar sobre cada uno de nosotros y ver esas cosas que son diferentes, que son atípicas en nosotros y empezar a prestarle atención, porque en realidad a nosotros no nos enseña mucho sobre salud mental. Ahora, me gustaría, esta imagen representa mucho la definición de salud mental, pero antes de empezar, quisiera que escaneen este código, las compañeras le van a compartir por el chat, el link y que puedan responder esto, porque al final de cuentas, recuerden que son respuestas anónimas, entonces pueden poner lo que les parezca conveniente y poder definir entre todos qué es salud mental, porque se dice muchísimo de este tema, pero al final podría ser que no tengamos tanta claridad de qué es la salud mental. Y como les digo, a veces uno dice, ¿y para qué yo voy a ir a echarle salud mental? ¿O para qué voy a ir a una consulta psicológica? ¿Verdad? No visualizando que en realidad muchas de las cosas que no suceden en la vida tienen que ver con la parte afectiva, con nuestra historia de vida. Entonces, ahí les dejo como esa, para que puedan escanearlo y las compañeras les van a compartir el link. Entonces, creo que ya todo lo escanearon, ¿cierto? Voy a irles compartiendo por acá los resultados. Por ahí está el chat. La pregunta es, ¿cuál es mi definición de salud mental? Entonces, aquí ya les voy a ir compartiendo para que lo puedan tomar en cuenta, ¿ok? Ya los voy a presentar para que ustedes puedan verlo. Ok. Ok, aquí voy viendo sus respuestas. Y ya vamos a proyectarlo. ¿Por qué es importante partir de una definición de salud mental? Bueno, porque precisamente para todos podría ser algo distinto, ¿verdad? ¿Podría ser que vinculemos la salud mental a un área en específica, a la salud integral? ¿Podría ser que la visualicemos en muchas cosas? ¿Se está viendo la respuesta? Sí. Ok, dice por aquí paz. Dice por acá equilibrio mental. Me dicen si se proyecta, ¿verdad? Porque yo no puedo como estar. Sí, correcto. Y bien, dice equilibrio mental. Dice mi definición de salud mental es cómo nos encontramos psicológicamente y cómo actuamos y enfrentamos los retos de la vida. Para mí es la forma de cómo me siento de manera interna para poder expresar de manera física. Dice salud mental, para mí es un bienestar interior. Equilibrio, dicen por ahí, y paz. Pues sí, en realidad la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental, que no hay salud sin salud mental. Pero como les digo, estamos muy desvinculados de esa parte. Entonces lo único que le prestamos atención es como a la parte fisiológica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que comer bien? ¿Qué tenemos que hacer actividad física? ¿Qué chequeos médicos? Pero entonces a veces no necesariamente nos sentamos a pensar en esto. Bueno, realmente, ¿qué es lo que a mí me apasiona? ¿Qué es lo que me hace sentir mal? ¿Qué hago yo cuando me siento mal? ¿Cómo manejo mi tristeza? Porque como les digo, dentro de nuestra formación profesional, incluso desde muy chiquititos, bueno, déjenme decirles que ahora ya por dicha en el sistema educativo, desde que están en primaria, se trabaja sobre la inteligencia emocional. Entonces es muy bonito ver cómo los chicos ahora pueden visualizar y consultar y poder ser atendidos en la parte de salud mental. Pero bueno, nos queda como conclusión eso, que tiene que ver en cómo enfrentamos la vida, porque es cierto, muchas de nuestras decisiones están enmarcadas dentro de un contexto emocional, ¿verdad? Entonces si no nos sentimos bien, incluso podemos ver las cosas muy negativas o las cosas muy catastróficas, es como cuando las personas tienen mucha ansiedad y entonces tienden a anticipar y a rumiar un montón y entonces me da la pensadera y entonces tengo un examen y le pienso y lo pienso y lo pienso, ¿verdad? Entonces a veces la ansiedad está muy vinculada a eso. Dice, para mí la salud mental es lo más importante, si no hay salud mental no hay nada. Son los conocimientos que uno adquiere para reconocer problemas, virtudes y... Y no le veo aquí abajo. Pero bueno, efectivamente es eso, ¿verdad? La salud mental es muchísimo más de lo que nosotros escuchamos y como les digo, si nosotros no le prestamos atención a nuestra salud mental, en algún momento nos va a traspasar a lo físico, ¿verdad? Entonces, volviendo acá a la presentación, resulta que la salud mental es complicada, lo emocional es complicado. ¿Por qué? Porque el dolor emocional no se nota, ¿verdad? Entonces entre el dolor físico y el emocional, no sé, nos duele la cabeza, nos tomamos algo y se quitó. Nos duele el estómago, nos tomamos algo y se quitó. ¿Pero qué pasa cuando lo que duele no es tan tangible? Tengo una preocupación, terminé una relación, perdí un familiar, mi mascota se enfermó. Entonces, ¿cómo hace uno como para lidiar con esas cosas que traspasan y que no son visibles? Y que además, tradicionalmente, nosotros cuando nos preguntan, ¿y cómo estás? Uno es como pura vida, bien, ¿verdad? Es casi que una respuesta, yo diría que automática. Y a veces no nos sentimos pura vida, ¿verdad? A veces nos sentimos bien y está bien, ¿verdad? Porque la expectativa no es que siempre vamos a estar bien, pero esto es lo complejo del dolor emocional, que no es tangible, que no es visible. Entonces aparentamos estar bien, que eso es lo difícil, ¿verdad? Y que las personas no lo entienden. Como les decía, no hay salud sin salud mental y tenemos que ver la salud como un estado de bienestar integral, físico y mental, que eso es muy importante. Además, el sufrimiento no siempre se nota. Como les decía, hay que reconocer esas señales que hacen y que me dan esa señal de que algo no está bien en mí. También nos cuesta mucho escuchar y dialogar. Por eso es que desde la parte de la consulta psicológica, pues nuestra escucha es atenta, nuestra escucha no es prejuiciosa. Y muchas veces lo que nosotros ocupamos es hablar, es poder como expresar lo que sentimos. Entonces, nunca se me olvidan estos chiquillos de quinto grado que el mes de septiembre trabajé con ellos salud mental quinto grado, ¿verdad? Estaban bastante chiquitillos y recuerdo que un chico me dice, bueno, dentro de las cosas que yo hago para sentirme bien es hablar. Me gusta mucho hablar con mi hermano, contarle a mis papás lo que me pasa. Me dice, yo no sé si eso será bueno o malo. Y yo le decía, pues sí, hablar realmente es muy reparador. Por eso nosotros en psicoterapia hablamos de la cura por la palabra. Porque muchas veces lo que ocupamos es sacar eso que sentimos, pero a veces las personas no escuchan, ¿verdad? La escucha activa requiere otra cosa. Y además, que es importante, ¿verdad? Escuchar, pero también buscar ayuda. Que si yo no me siento bien, incluso a partir de esta charla, yo digo, mira, sí, yo no me conozco. Realmente yo no sé cómo gestionar mis emociones. Es importante buscar ayuda. Ahora, el ser humano es muy complejo. Somos sumamente complejos. Si ustedes ven, esta es la famosa imagen del iceberg. A mí me gusta mucho utilizar esta imagen porque realmente lo que nosotros proyectamos de los demás y lo que los demás ven de nosotros es solo un pedacito nuestro. Es la forma en que hablamos, la forma en que nos vestimos. Es lo que nosotros queremos mostrar al mundo. Incluso en redes sociales, ¿verdad? Hay como que ponemos una parte nuestra, pero somos mucho más complejos que esto. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente nosotros tenemos un montón de circunstancias, un montón de situaciones, un montón de necesidades y que a veces no nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que realmente nos duelen, que realmente nos han afectado y que como no sabemos cómo gestionar lo emocional, lo vamos ocultando. Es ahí donde el proceso psicológico acompaña precisamente en todas estas situaciones, en todas estas necesidades y lo que hacemos es ayudarle a que la persona pueda, de alguna u otra manera, poder trabajar en esas situaciones que duelen. Porque como les digo, tradicionalmente, incluso socialmente es como esperado que siempre estemos bien, que siempre estemos felices, no ser radiantes y la realidad es que no siempre vamos a amanecer bien, no siempre nos sentimos bien y eso está bien. Yo siempre les digo a las personas, está bien estar mal, pero no podemos estar mal todos los días. No sé si ven la diferencia. Digo, una cosa es estar triste porque, no sé, me pasó algo, tuve una discusión con alguien, no sé, algo, vi una película incluso, escuché una canción y me dio tristeza, no sé, me acordé de algo. Voy a tener tristeza, pero lo que no es esperado es que esa tristeza esté todos los días de mi vida, ¿verdad? Entonces está bien estar mal, pero eso implica que tenemos que estar conscientes de que si es muy frecuente que me siento mal, algo está pasando. Eso sería como una señal de alerta para que podamos consultar. Eso es muy importante de mencionar. Ahora bien, no sé si cuando ustedes ven esta imagen, vinculando con el tema de salud mental, ¿qué les transmite a ustedes esta imagen? Yo no puedo ver sus respuestas, por si las compañeras me pueden, pueden escribirlo en el chat si se sienten más cómodos. Y veo que aquí hay caballeros conectados. Cuando ustedes ven esta imagen, ¿cómo a qué les suena? Con respecto a la salud mental, con respecto al manejo de las emociones. Tal vez sí pueden escribirlo, que es más sencillo, es más práctico. Claro, nos pueden escribir a través del chat y con mucho gusto les leemos. También a propósito del primer enlace, donde nos compartieron la definición, una participante nos escribió por el chat porque no pude ingresar al enlace y nos contaba que su definición de salud mental es estar en paz y en armonía con ella misma y con su familia. Maravilloso. Precisamente, cuando uno está bien emocionalmente, siente que las cosas marchan diferente. El problema es que cuando no estamos bien emocionalmente, pasan un montón de cosas. Desde que nos vinculamos del desbalance, entonces no es casual que la gente me dice, bueno, Melisa, yo estoy en esta relación sentimental y todo es un caos, siempre hay mucho conflicto, o estoy en el trabajo y todo se me hace un mundo, y a veces no lo vinculamos con la salud mental y tiene que ver con eso. Digo, porque el caos va trayendo como caos, por decirlo de una manera. Entonces, por eso, no somos seres de luz, ¿verdad? Que estamos felices y radiantes todo el tiempo, pero sí es una realidad que si nosotros no nos sentimos bien, nos afecta enormemente. Dice, bueno, ya pude abrir el chat por aquí. Muy bien. Dice, ajá. Muy bien, te leo. Dice, en mi opinar, creo que se refiere a que los hombres naturalmente se les enseñan que los únicos sentimientos que pueden mostrar son sentimientos fuertes y que no pueden sentir tristeza o emociones débiles, entre comillas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sería bueno leer a algún caballero, ¿verdad? Que pueda hablar en representación, pero sí, en realidad lo que quiero representar con esto es que desde el bagaje de la salud mental hay muchas cosas, muchas demandas de acuerdo a nuestro género, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Desde la posición masculina tradicional, desde la masculinidad tradicional, hay emociones validadas, ¿verdad? Como el enojo, ¿verdad? Como la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ante una emoción en específico, no sé, la tristeza, el dolor, el duelo, no se permiten experimentar esas emociones y sentimientos. Entonces, ¿por qué recalco esto? Porque es importante que sepamos, ¿verdad? Que efectivamente el bagaje emocional es igual para ambos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que puedo permitirme sentir que no tengo que ser siempre fuerte, que no tengo que saber siempre qué hacer, que me puedo permitir llorar. Y es que eso se ve desde que uno está muy pequeño, ¿verdad? Cuando se cae una niña, el manejo es súper diferente, pobrecita, se cayó, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Pero si se cae un niño, el trato es súper diferente, levántese, ¿verdad? Usted es fuerte, los niños no lloran y no crean, pero eso pesa en la adultez. Entonces, a veces, como que desde la posición masculina, no puedo generalizar, por supuesto, pero desde la tradición de masculinidad, eso podría hacer que los caballeros consulten menos o que les preocupe un poco más ser expresivos sobre lo que sienten y que busquen ayuda. Por eso es tan importante como hacer esa reflexión que se permitan sentir y que realmente nosotros tenemos que ir haciendo un cambio, ¿verdad? Y ver la vida siempre como una posibilidad de mejora, porque al final, si no nos gusta algo en nuestra vida, hay decisiones muy complejas en la vida, ¿cierto? Que no son las más fáciles, pero son las que tenemos que tomar, ¿verdad? Ayer observaba un video muy interesante donde el expositor lo que decía es, mira, es que solo tenemos una vida, no tenemos más opciones, tenemos que buscar el bienestar, tenemos que buscar lo que nos apasiona, tenemos que buscar el cambio, tomar decisiones, porque no tenemos más oportunidades. Entonces, desde esa perspectiva, que, por ejemplo, están escuchando en esta charla, al día de hoy, ustedes se replanteen, bueno, realmente estoy en el camino que quiero estar, ¿qué cambios tengo que hacer para poder sentirme mejor en mi espacio laboral, en mi espacio personal, con mi familia? Lo que pasa es que esto es un trabajo más laborioso, ¿verdad? Porque realmente revisarnos es un proceso complejo. Entonces, bueno, quedamos en la primera parada. Creo que hay algún comentario o algo. Sí, correcto. Nos comentan a propósito de la imagen. Dice, yo veo una persona pensativa que quizás preocupada por alguna situación que afecta su vida y su entorno. También tenemos el comentario de un hombre que nos dice, puede significar la dureza que pueda tener el hombre aparentemente en medio de una dificultad interna en transmitir sus emociones. Así es, precisamente yo creo que esa es la reflexión, ¿verdad? Que no hagamos esa diferenciación y que por eso a nivel de consulta psicológica como que la población masculina ya está más clara en la consulta. Sin embargo, sí tenemos como que seguir reforzando esa idea de que se vale consultar, se vale sentir, se vale llorar, se vale sentir dolor, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y en temas más complejos de salud mental, incluso la parte como de manejo afectivo y masculinidad es un factor de riesgo importante. Por eso yo siempre aprovecho cuando tengo la posibilidad de hablar de estos temas que si tenemos chicos en la casa, promovamos en ellos la posibilidad de sentir y la posibilidad de hablar y de expresar. Bueno, vamos con la segunda parada que sería el manejo del estrés. Ya vimos la primera que era autoconocimiento y esta es la segunda. Hay cosas, vamos a ver, el estrés está tan normalizado, tan, tan normalizado que yo creo que si yo les preguntara aquí si están estresados, posiblemente todos o si han tenido situaciones de estrés en las últimas semanas y hoy es martes, ¿verdad? Llevamos dos días de la semana, posiblemente todos me contesten que sí. Hemos normalizado muchísimo el estrés. Cualquier trabajo genera estrés. Sin embargo, es importante diseñar estrategias para no normalizarlo porque entonces a veces cuando pueden hacer un ejercicio muy interesante que ustedes puedan sacar como su rutina, no sé, de lunes a martes o toda la semana y que ustedes puedan sacar horas de cuánto tiempo le dedican al trabajo, cuántas horas le dedican a descansar, cuántas horas le dedican a hacer algo recreativo, cuánto le dedican a sentarse a comer tranquilo y vieras que es interesante que yo hago este ejercicio con los pacientes y recuerdo esta chica que ocupaba 27 horas al día para cumplir con todas sus cosas. El detalle no es ese, sino que se dio cuenta que pasaba más horas trabajando y estudiando que lo que estaba permitiéndose descansar, que lo que estaba permitiéndose la parte recreativa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos sumas, muchas exigencias y que pareciera que para ser exitoso tenemos que estar siempre ocupados. Entonces, como que el éxito se mide en no tengo tiempo para descansar, es que no dormí bien, es que tengo muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pareciera que el éxito es sinónimo de no tengo vida, ¿verdad? Y no es tan sano porque al final de cuentas nos cargamos de estrés. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, utilizar técnicas de calidad, ¿verdad? Tiempo de calidad, perdón. Y utilizar técnicas de gestión del tiempo. Yo diría que ese es un... Bueno, me imagino que ustedes han tenido talleres o conferencias sobre cómo administrar el tiempo porque eso es súper importante y hacer escalas de priorización donde no solamente abarquemos la parte académica o intelectual sino también la parte recreativa. Recuerden que también el concepto de logros ahora es... Pues es importantísimo tener una carrera profesional, tener una ocupación, un oficio, pero hay un montón de logros que yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Hay un montón de logros que no son un título, que no son un trabajo, que no son tan tangibles. Son logros personales, como por ejemplo, no sé, ponerle límite a una persona que me estaba lastimando, ponerle límite a mis compañeros de trabajo, de universidad, que estaban, ¿verdad? De alguna u otra manera ocupando mucho espacio en mí, terminar una relación que realmente tenía que hacerlo porque no me estaba sumando mucho. Esos son logros sumamente valiosos. Entonces, a veces, como que también socialmente los logros son muy tangibles y hay logros que alcanzamos en silencio. Por eso me gustaría como que también en este manejo del estrés traten de ir hacia atrás y decir qué cosas he logrado en los últimos años. Y estoy segura que van a encontrar un montón de cosas que no son tan reconocidas socialmente, pero que ustedes saben que les costó mucho. Y a veces sentimos que no hemos hecho nada y en realidad siempre estamos superando cosas y esos son logros invaluables. La otra parte, los ejercicios de respiración consciente y la relajación es súper importante, no lo vean como algo muy superficial. En realidad ahora se utiliza mucho mindfulness en el trabajo, donde trabajamos atención plena en el trabajo, donde utilizamos 10 minutos, por ejemplo, para respirar, para comernos nuestra merienda tranquilos. Eso es muy importante. Otra práctica que no es muy, muy útil es no respetar nuestros tiempos de alimentación porque estamos sumamente estresados. Entonces, o como mucho o no como del todo, ¿verdad? Entonces también la alimentación se ve muy reflejada en el manejo del estrés. Por eso, hay personas que comen mucho por hambre emocional. Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces están ahí como muy estresados y uno dice es que tengo ganas después de almorzar o lo que sea, es que tengo ganas de algo, pero es que no sé qué, ¿verdad? Es que quiero algo como dulce, ¿verdad? Es que quiero un no sé qué. Siempre que ustedes se hagan esa pregunta de quiero un no sé qué, como quiero algo rico, pero no sé qué, es hambre emocional, sí o sí. Y entonces, obviamente, uno no tiene ganas en esa hambre emocional de voy a tomar agüita y voy a que rico una manzana, ¿no? Es azúcar, es grasa, ¿verdad? Son cosillas como más, digamos, no tan buenas para nuestra salud que no quiere decir que no las podamos consumir, pero hay muchas personas que cuando se dan cuenta subieron un montón de peso por el hambre emocional, por ejemplo. Entonces, muy importante identificar los síntomas de estrés. Recuerden, chicos y chicas, que realmente el estrés se refleja mucho en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen, no sé, problemas estomacales y otras, ¿verdad? Complicaciones fisiológicas asociadas al estrés. Entonces, la segunda parada sería que ustedes revisen cómo están manejando el estrés, que implementen estas actividades que realmente son muy efectivas para organizar el tiempo y también para poderse relajar. Yo diría que la actividad física para mí no es opcional. La actividad física debería ser obligatoria, lo que sea que a ustedes les guste hacer. ¿Por qué? Porque la actividad física es excelente para manejar el estrés. ¿Por qué? Porque liberamos sustancias que nos hacen sentir mejor. A como cuando estamos estresados, estamos liberando cortisol y el cortisol hace que nos sintamos inflamados, que no podamos dormir, que andemos de mal humor. Cuando hacemos ejercicio, la liberación de dopamina y serotonina hace que nos sintamos mejor. Por eso, no sé si les ha pasado que cuando van al gimnasio o van a entrenar o lo que sea que ustedes hagan, ustedes salen y se sienten, ¿verdad? Como, no sé, más atractivos, ¿verdad? Se sienten como empoderadísimos y salieron igual a como entraron. Es por la liberación de sustancias, ¿verdad? Que realmente nos hace sentir mejor porque hay una liberación química importante. Entonces, la segunda parada es el manejo del estrés. Vamos con la siguiente. Recuerden, muy, muy importante, vamos a tener siempre situaciones complicadas. La clave va a estar en actitud con la que nosotros podamos vivir y la capacidad que tengamos de salir fortalecidos de esas experiencias complejas en la vida. A veces, cuando atiendo personas jovencitas, no sé, entre 3 y 15 años que me dicen, Melisa, pero es que esto es la vida, es que yo pensé que era más fácil, es que, no sé, no pensé que hubiera tanto conflicto. Yo les digo, no, es que la vida creo que vale la pena vivirla, pero sí es compleja. La expectativa es que vamos a tener, es de todo un menolíneal, ¿verdad? Vamos a tener altibajos, uno cree que todo está bien y de repente algo se nos derrumbó. La vida es esto, ¿verdad? Poder como ir caminando con las situaciones, ¿verdad? Y bueno, esta frase a mí me gusta mucho que en los momentos de crisis es donde la imaginación es más importante que el conocimiento y yo creo que esto lo pusimos a prueba con el COVID, donde tuvimos que ingeniarnos todo, desde ustedes como estudiantes, ¿verdad? Nosotros también que trabajamos en diferentes áreas, bueno, y cómo hacemos para seguir trabajando y nos tocó desarrollar la creatividad, ¿verdad? Y por supuesto, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Hay algo que tiene el ser humano que a mí me parece sumamente valioso, que es la resiliencia, que es la capacidad de cambio, que lo vamos a ver ahorita porque es una parada en específico. Ahora, la tercer parada son los factores protectores. ¿Qué son los factores protectores? Es todo aquello que nosotros podemos implementar en nuestra vida que va a cuidar nuestro espacio personal. Entonces, vamos a ver cuáles podrían ser. Muy importante, como les decía, punto número uno, vean sus logros. Pueden hacer una actividad muy bonita que se llama línea del tiempo. La línea del tiempo es que ustedes agarren, no sé, una hoja en blanco, pueden hacerlo en una compu, donde sea, y que ustedes se pongan a pensar desde donde recuerdan sus inicios de la vida hasta la fecha qué cosas han logrado a lo largo del tiempo. No solo, como les digo, logros académicos, laborales y no personales. Sean capaces de valorar y ver sus logros. El deporte, como les decía, no es opcional, eso debería de ser, pero no nos preocupemos porque a veces la gente asocia deporte con gimnasio, ¿verdad? Con pesas, y sí, algunos disfrutan mucho eso, pero también salir a bailar, salir a caminar, el hiking, no sé, cualquier actividad, salir con la mascota, caminar, ya es una actividad física, lo que ocupamos es movernos un poco, compartir tiempo de calidad. ¿Qué pasa? Que como les digo, pasamos más de ocho horas trabajando o estudiando también y se nos olvida y no tenemos tiempo para nada. Entonces, yo veo muchas personas que están de lunes a viernes, ¿verdad? Súper saturadas de actividades y el sábado y el domingo es como para hacer compras, para dormir, ya no quiero ni salir y se pasa la vida así y no puede ser, ¿verdad? Siempre tenemos que tener tiempo para compartir nuestros espacios, lo que realmente a nosotros nos guste y trabajar sobre nuestros gustos y preferencias, que eso es súper importante. Bueno, ¿qué es lo que a mí me apasiona hacer? No sé, si a ustedes les gusta la fotografía, bueno, entonces voy a, no sé, a llevar un curso básico de fotografía, denle importancia a sus pasatiempos tanto como se lo dan a lo académico y a lo profesional, porque entonces a veces nos volvemos muy racionales, muy academicistas, pero no tenemos otros espacios. Involucrarse en diferentes actividades también es maravilloso, como les digo, pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo desde la estación 1, que era el autoconocimiento, yo no sé qué es lo que a mí me gusta hacer, yo no sé en qué soy bueno, yo no sé qué me apasiona, ya empezamos mal. Y además, me voy a la estación 2, y yo no manejo para nada bien el estrés y me exijo un montón y entonces paso tenso todo el día, vamos mal, ¿verdad? En el avance de nuestra salud mental. Entonces, los factores protectores es todo eso que nosotros podemos hacer, vea que son un conjunto de cosas relativamente sencillas que hacen que nos busque, que mejore nuestra salud mental. Importantísimo, como les decía desde el inicio, buscar ayuda y quitar ese estigma a la salud mental y la psicología, ¿verdad? Que a veces pensamos que para ir a una consulta psicológica tiene que ser por un tema sumamente complejo y a veces lo que ocupamos desde la perspectiva psicológica es una guía, una orientación, cómo poner en perspectiva nuestra situación para poder tomar buenas decisiones. Ahora, la cuarta parada tiene que ver con la adaptación, los cambios y la resiliencia. Les decía anteriormente, ser algo que la vida tiene es el cambio constante. No nos gustan los cambios, nos dan mucho miedo los cambios. Completamente razonable, digamos, empezar la vida universitaria, cambiar de trabajo, si tengo que desarrollar un proyecto en específico. Es importante saber que a todos nos asustan los cambios, pero tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios y ahí es donde viene en juego el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que todos, todos tenemos para superar situaciones adversas. Entonces, se podría decir que todos nosotros tenemos un nivel diferente, resiliencia, que se va generando conforme vamos creciendo en nuestra vida. Cuando tenemos situaciones difíciles, hay situaciones muy difíciles, ¿verdad? Hay situaciones muy complejas en la vida, pero eso va haciendo que de alguna u otra manera yo me esté replanteando constantemente y decir, bueno, me pasó esto, pero ¿qué hago con esto? Me estanco, sigo adelante, busco ayuda. Recuerden que hay muchas personas que crecieron en historias familiares donde les tocó ser muy independientes. No sé si aquí hay personas que se van a identificar con esto, pero digamos que desde muy chiquitillo les tocó verse a sí mismos, ver a sus hermanos, cuidar de otros, casi que hasta cuidar a sus padres, ¿verdad? De alguna manera que esos son como roles parentalizados. Y entonces estas personas a veces cuando crecen les cuesta mucho pedir ayuda porque yo puedo con todo y yo sé que todos podemos con todo, pero a veces no se vale estar mal y solo. Entonces hay muchas personas que tienen una capacidad de resiliencia muy buena, pero les cuesta mucho pedir ayuda o siempre aparentan estar bien. O es esa persona que siempre la buscan para consejos y la persona da consejos buenísimos, súper asertivos, pero no los aplica a su vida personal. Entonces no se vale, ¿verdad? Muchas veces hay muchas personas que crecieron bajo este sistema y les cuesta demasiado pedir ayuda y silencian lo que están viviendo y no están sanos. Recuerden lo que les decía al inicio, la posibilidad de hablar es reparadora y sana un montón o no. Pero sí conozco muchas familias que han crecido bajo este sistema, ¿verdad? Muchos chicos que crecieron bajo un sistema donde les tocó asumir muchas cosas que no necesariamente les correspondía y entonces eso hace que se cierren mucho, que desconfíen mucho de la gente y es como yo puedo con todo, yo puedo con todo y de verdad yo sé que sí, pero a veces es importante pedir ayuda y además no estar mal y solos. Melisa, te comparto un comentario que nos dejan en el chat. Nos dicen ¿y cómo podríamos lograr abrirnos más a eso? A mí en general me cuesta pedir ayuda y expresar ¿cómo me siento? Sí, es que recuerden que cuando uno va a expresar lo que siente requiere un montón de habilidades atrás. No es fácil hablar de lo que sentimos, o sea, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Por eso les decía que cuando uno le pregunta y uno cómo está y uno pura vida, todo bien, porque no estamos acostumbrados de no, me siento mal, ¿verdad? O ya amanecí súper mal o estoy muy triste por tal cosa, siempre como que lo ocultamos. Yo pensaría que dentro de las primeras cosas que hay que reconocer es si en mi historia de vida me tocó valerme por mí misma por mucho tiempo, porque entonces va a ser muy común que yo crezca bajo ese sistema de yo puedo con todo. Entonces, ¿cuál sería el paso número uno? Reconocer que está bien pedir ayuda, reconocer que está bien y es sano y que se dejen como cuidar, porque entonces muchas veces estas personas que son muy resistentes como que cuidaron mucho, protegen mucho a los otros, más no tanto lo aplican. Entonces, yo diría que el primer paso es que si ustedes dicen bueno, me identifico con esto, definitivamente eso fue lo que me pasó y se lo digo porque pasa mucho, es muy frecuente en nuestro país ese tipo de sistema de crianza que ustedes digan bueno, es cierto, ¿por qué no puedo pedir ayuda? ¿Por qué no puedo expresar lo que sienten? Pero, realmente sí es difícil hablar. ¿Qué pensaría yo? que empiecen por personas de confianza. Yo creo que no todas las personas son para contarles nuestras cosas personales, ¿cierto? No a cualquier persona le tenemos esa confianza, entonces no es algo que podemos discutir con cualquiera. Si ustedes consideran que no tienen esa cercanía con ese amigo, con ese familiar o con ese alguien que les dé apoyo, ahí es donde entra en juego la consulta psicológica, porque muchas veces las personas llegan a la consulta porque precisamente no cuentan con una red de apoyo para poder hablar de lo que sienten. Entonces creo que el primer paso es reconocer si esa fue mi historia, es muy común que me pase esto. Dos, está bien, pedir ayuda. Y tres, empezar con las personas más cercanas. Si no tengo personas más cercanas, por eso es que la gente va a consulta psicológica. ¿Por qué? Porque es una visión más objetiva, menos prejuiciosa, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que ustedes van a contarle algo, miras que, no sé, me pasó tal cosa y estoy muy enojada y no sé qué, entonces la respuesta de la otra persona es, ¿y por qué ustedes se nos va a preso? Si eso no es nada. Hay cosas peores, ¿verdad? O le vas a contar algo a alguien, miras que me pasó tal cosa, uy, a mí también me pasó y entonces termina la otra persona contando lo que le pasó, entonces a veces como que nos cuesta mucho encontrar espacios de escucha, ¿verdad? Sepan que si algún compañero, algún amigo, llega y les quiere contar algo, escuchen, dejen el teléfono un toque, siéntesela a escuchar, porque si alguien llegó a hablar con nosotros es porque algo vio en nosotros que podríamos orientar y guiar, ¿verdad? Si bien no, vamos a ver, no todos van a ser psicólogos o profesionales en salud mental, la escucha, la podemos hacer todos, la contención la puede hacer todos y a veces lo que ocupamos es desahogarnos y hablar y por supuesto remitir, ¿verdad? Si yo veo que lo que me están contando es un poco complejo, uno agradece, mira, gracias por contarme esto porque fue muy difícil para vos contarme esto, pero yo no soy la persona más adecuada para, digamos, para acompañarte, pero digamos que estás de apoyo, ahora les van a compartir al final como línea de apoyo, ¿verdad? Siempre tratemos de redirigir porque estamos en un momento histórico donde lo que a mí me pasa es solo mío, ¿verdad? Y si a mí no me afecta, no me involucro, ¿verdad? Entonces estamos un poco desconectados. Ahora bien, me gustaría, ya como para ir cerrando un poquito como ideas, me gustaría que hagan esta prueba, digamos, no es una prueba estandarizada, no es una prueba psicológica, válida, son preguntas claves para que ustedes digan, de acuerdo a todas las estaciones que vimos, primero que se revisen cómo están en el autoconocimiento, cómo están en el manejo del estrés, ¿verdad? Cómo están en el tema de establecer límites, ¿verdad? Cómo están en el tema de la resiliencia, qué tanta adaptabilidad tienen ustedes a los cambios y entonces poderse replantear, pero sí me gustaría que como reflexión final, ahora sí se pregunten, bueno, ¿realmente estoy cuidando mi salud mental a partir de lo que ya vimos? Porque tal vez ustedes se conectaron a la charla, bueno, no sé cuál era su expectativa, ¿verdad? ¿Qué pensaron que íbamos a desarrollar? Pero elegí esas estaciones porque son las áreas en las que si nosotros trabajamos podemos sentirnos bien, entonces traten de pensar si están cuidando su salud mental. ¿Realizo actividades para cuidar mi salud mental? ¿Hace cuánto no le dedico tiempo a mi pasatiempo, lo que a mí me gusta hacer? Además, chicos y chicas, las cosas mientras no sean daños, ¿verdad? Que involucre a un tercero, dañar a alguien, mientras a mí me gusta esa actividad, perfecto, digo, hay gente que le gusta, no sé, coleccionar cosas, hay gente que le gusta jugar play, que hace torneos de play, que le gusta hacer maratones de películas, que no sé, hay tantos pasatiempos, mientras a ustedes les guste y no sea dañino para nadie ni para ustedes, todo bien, no tiene por qué gustarle a alguien más, ¿verdad? Entonces siempre dediquen tiempo, porque a veces como que la gente tiende a minimizar eso, mira que él ya está grande y está coleccionando, no sé, figuritas, bueno, pero si es que a él le gusta coleccionar figuritas, eso es problema de él, le gusta su pasatiempo, ¿verdad? Entonces tratemos de no ser prejuiciosos con los gustos y las preferencias, mientras como les digo, sea sano, está permitido. Revisen, ¿cómo están los niveles de estrés? De verdad que yo sé que si les pregunto esto va a ser posiblemente crítico, bueno, ojalá que no fuera al 100%, pero revisen si es cierto, mi nivel de estrés está hartísimo, fijo, yo estoy liberando mucho cortisol porque paso con inflamación, es que uno siente el cuerpo diferente, no sé si les ha pasado, cuando estamos muy, o sea, liberando mucho cortisol, nuestro cuerpo se inflama, ¿qué me refiero a eso? que usted se puso, no sé, un jeans o algo y lo sintió más ajustado, su cara se ve diferente, la inflamación es notable, es como cuando comemos muy mal, también, o cuando no comemos bien, nuestro aspecto físico es distinto, ¿verdad? Entonces está bien que una vez coma cosillas no tan sanas, pero que no sea la regla, o muchas veces la gente se olvida de comer, y entonces pasó todo el día sin comer, y hizo un ayuno eterno, y la gente me dice, qué raro, Melissa, yo ni como y subo de peso, claro, porque cuando, no soy nutricionista, no sé si hay nutricionistas por acá, pero está comprobadísimo, ¿verdad? que si yo paso mucho tiempo en ayuno, todo lo que yo coma se convierte en azúcar, y eso en gracia, porque pasé un montón de horas sin comer, ¿verdad? Entonces, son prácticas muy negativas, una práctica súper negativa es sentarme a comer con la compu, ¿verdad? Si yo estoy estudiando, trabajando, por favor, apaguen la compu, o pongan un video, o pongan algo gracioso, y coman, ¿verdad? viendo algo positivo, ustedes han visto que las noticias, me acuerdo del periodo de COVID, que uno se sentaba a mediodía a ver aquellas noticias del COVID, y uno almorzando, ¿verdad? Súper mala práctica, yo dejé de hacerla después de un tiempo, porque yo decía, y no, ¿cómo? y quedó como angustiada y preocupada, entonces yo siempre les recomiendo que empecemos el día con música, que empecemos el día con algo que nos haga sentir bien, no sé ustedes, pero para mí la música es un aliado maravilloso, eso sí, elijan bien la música, ¿verdad? si yo estoy triste, me he dado cuenta que hay gente que está triste y busca la canción más depresiva que se encuentre, ¿verdad? Si la canción más dark para sentirse más triste, no, la idea es que si estoy triste busco un playlist, busco un artista, una canción que me levante el estado de ánimo, no que me traiga para abajo, ¿verdad? Entonces, no es necesario hacer eso, ¿verdad? Pero he visto que lo hacen muchísimo, la música es un excelente aliado y de verdad, tómese en el tiempo para ustedes mismos y para comer, recuerda esta paciente que me decía, está pasando por una separación muy compleja, entonces ella trabaja en la casa y está en la compu y ella me decía, entonces yo lloro, ¿verdad? lloro y sigo digitando y yo lloro y yo no, 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 cierre la compu y siéntese a llorar, es perfecto llorar, no todos lloran, ¿verdad? No todas las personas expresan sus sentimientos llorando, pero yo le decía, vea, llore lo que tenga que llorar, igual usted no puede seguir trabajando así porque no estás, ¿verdad? del todo consciente, yo le decía, apague la compu, siéntese a llorar, a veces lo que ocupamos es eso, ¿verdad? Si se siente muy cargado, muy agotado, llorar es una buena estrategia, descansen un toquecito, hablen con alguien, distraigasen con algo positivo y pregúntesen cómo la pregunta cuatro tienen tiempo para sí mismo, cuántas veces a la semana hace actividades que no tengan que ver con obligaciones o responsabilidades, no sé, ahí ustedes verán que van a contestar, para mí yo tengo como cosas que no son negociables, por ejemplo, la actividad física para mí es indispensable, mis días libres son mis días libres, son muy específicos y trato de respetar eso porque es tan importante como cumplir con mi jornada laboral, entonces aprendan desde ya que el descanso es necesario, a veces la gente tiene tiempo libre y ni sabe qué hacer porque siempre están ocupados entonces no saben qué hacer con su tiempo o me he topado con gente que trabaja todo el santo día y estudia todo el día y yo les digo pero qué va de en tanto, al final es como evadir la vida porque la vida no solamente puede ser lo académico y lo económico, obvio, estamos estudiando para una profesión en el caso de ustedes o estamos trabajando para adquirir algo pero no puede ser el foco de nuestra vida tenemos que tener más cosas aliadas y esta me he dado cuenta que falla mucho cuenta con personas de confianza con las que se pueda mostrar vulnerable y que no se sienta juzgada por ello entonces si no tienen esa red de apoyo es importante construirla recuerden que conforme vamos creciendo por no decir otra cosa nuestro círculo de amigos se hace más pequeño no ocupamos tener 20 amigos ocupamos tener 3 amigos que uno sabe que están ahí para uno y que uno está para el otro entonces no nos preocupemos por no tener un grupo gigantesco mientras ese grupo sea leal a mí a lo que me pase y que realmente la gente se preocupe por mí ahora bien ya para cerrar no olvidar chicos trabajen en el sentido de vida qué es lo que a ustedes les da como motivación en su vida piensen en lo que los apasiona la carrera profesional la ocupación lo que hacemos está muy vinculada a nuestra personalidad entonces traten de ver qué le da sentido a su vida qué los hace felices me he dado cuenta que en la actualidad hay muchas situaciones de riesgo en salud mental porque la gente está desvinculada de su propósito y tal y siempre tenemos que estar replanteándonos hacia dónde vamos porque si no es como ir en un barco ¿verdad? y ir como a la deriva sin una meta específica trabajen en el autocuido que eso es súper importante que eso implica cuidar las emociones cuidar la parte física cuidar las relaciones si estoy en una relación de amistad sentimental o laboral que no me favorece tengo que empezar a poner límites no se queden años ahí en cosas que ustedes saben que van a terminar mal pero claro a veces uno ve todas las red flags y sigue eviten eso ¿verdad? traten que la primera que vean algo que está mal ponerse ese límite personal trabajen en su proyecto de vida pero ojo el proyecto de vida no puede ser solo academicista proyecto de vida personal bueno no sé quiero viajar bueno quiero tener una familia bueno quiero tener una empresa no sé el proyecto de vida para todos es diferente y para todos está bien otra cosa chicos no comparen sus vidas con las de los demás porque entonces a veces decimos uy yo tengo esta edad y no he logrado tal cosa y ya mis amigos lograron cada persona es diferente la única comparación válida es con ustedes mismos no sé váyase para atrás estoy igual que hace dos años si la pregunta es sí hay que hacer cambios uno va pero por lo general uno dice mira no he hecho un montón de cosas tal vez no como van mis amigos pero de acuerdo a mi crecimiento personal eso es importante no se pongan etiquetas sociales que hay que tener a los 20 que hay que tener a los 30 que no sé para todos es diferente el ritmo de vida es distinto las expectativas son diferentes y tenemos que replantearnos no caer en las expectativas sociales porque al final no vamos a ver nuestra vida no está diseñada ¿verdad? para para ser complaciente necesariamente sino que cada uno tiene un proyecto de vida y está bien chicos está bien pedir ayuda eso es muy importante está bien estar mal me gustaría como que se les quede esa frase porque a veces pensamos que siempre tenemos que estar bien hay una expectativa social de que tenemos que estar bien y no es cierto la salud mental es importante evitemos juzgar un dolor que no conocemos y seamos empáticos unos con otros ¿por qué les digo esto? porque de repente veo que mi compañera de trabajo o mi compañera de estudio está yendo a psicología y además quizás está en tratamiento farmacológico y la gente es sumamente prejuiciosa en este tema mira que ella está en psicología y además está tomando medicación seguro ya está súper mal ¿verdad? está no realmente la salud mental es enfermedad los padecimientos mentales perdón es enfermedad y se tratan como tal entonces no seamos prejuiciosos con las personas que están en tratamiento y que están en un proceso igual no sabemos cuando nos va a tocar alguno de nosotros la quinta parada chicos ya con esto voy cerrando es el buscar ayuda identificar señales de alerta entonces vea que hicimos como un recorrido de autorrevisión pero por eso quiero cerrar con esta parada si ustedes ven que hay síntomas de ansiedad o problemas de salud mental es importantísimo buscar ayuda ver recursos que ahora las compañeras les van a dar ciertos recursos por si ustedes dicen mira sí mi salud mental está un poquillo comprometida ¿verdad? y que ustedes sepan que buscar ayuda está bien ¿verdad? es parte de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos no sé si hay preguntas con mucho gusto las podemos atender y me gustaría que cerremos la sesión igual escaneando este código las compañeras le van a compartir por chat el link y que entonces ustedes reflexionen bueno a partir de esta jornada que es cortita pero traté como de ser muy puntual y que sean cosas que realmente que yo sé en la práctica podemos hacer y que mejora nuestra salud mental entonces por aquí les dejo el link el QR perdón y las compañeras les van a compartir el enlace y bueno ya aquí finalmente les doy mis contactos esas son como mis redes sociales si necesitan algo con muchísimo gusto lo pueden hacer de igual manera pueden seguir las redes sociales siempre trato como de postear diferentes actividades enfocadas a mi especialidad ¿verdad? que es salud mental el tema de duelo las pérdidas y la salud mental en general entonces ahí les dejo mis contactos voy a devolverme aquí por si alguien faltó escanearlo gracias Melisa si gustas te comparto una preguntita que tenemos en el chat mientras las personas van escaneando o accesando a esta última actividad con el link que les estamos compartiendo nos consultan y cómo abordar cuando existe el pensamiento acelerado es decir sobrepensar las cosas yo diría ¿verdad? que el pensamiento acelerado está muy vinculado a la ansiedad entonces muchas veces cuando las personas tienen un trastorno ansioso tienden a tener pensamientos rumiantes constantes ¿verdad? entonces son personas véanlo de esta manera digamos que la ansiedad perdón el pasado nos lleva mucho al tema depresivo ¿verdad? ¿a qué me refiero con eso? como a estar melancólicos por lo que no hice por lo que no dije ¿verdad? entonces tendemos a estar como muy melancólicos y preocupados por eso pero estar hacia el futuro es cuando estamos ansiosos entonces ¿qué pasa ahí? que es importante que nosotros podamos como visualizar hacer lista por ejemplo de tareas ¿saben qué le recomiendo yo a las personas ansiosas que siempre están rumiando ¿verdad? siempre están como con mil pensamientos y el detalle es que la gente no descansa ¿verdad? porque la persona ansiosa me dice Melisa mi cerebro no se apaga nunca entonces traten de ver que si eso es muy frecuente mejor consulten pero que si mi mente está muy acelerada yo les recomiendo que por ejemplo y casi siempre es en la noche de hecho cuando uno está como solo en la casa le da como la pensadera tengan una libretita donde ustedes puedan como anotar preocupaciones o que puedan anotar cosas que de repente por ahí les puedan estar agobiando ¿verdad? entonces creo que es una buena forma también de que uno pueda como canalizar esa producción de pensamientos pero traten de analizar que si es muy frecuente es mejor consultar excelente y bueno claro no no se preocupe me interrumpí también nos preguntan a propósito de lo que nos estabas comentando anteriormente sobre los límites ¿cómo se pueden poner límites cuando son los padres? ¿los padres? o los padres ah bueno los padres ah sí correcto imagino que se refiere a mamás y papás ah bueno perfecto sí porque los padres sería como mi grupo de amigos y los padres mis progenitores es que es complejo chicos porque la verdad es que llega vamos a ver todos crecemos en sistemas de crianza diferentes entonces hay papás sumamente sobreprotectores entonces como que quieren estar encima y no crean pues si ustedes algunos están iniciando la vida universitaria ustedes están en una etapa diferente entonces a veces sí tenemos aunque sea nuestra familia que poner límites ¿verdad? y que poder decir bueno ya hay ciertas cosas que yo ya debo ¿verdad? como de decidir por mi cuenta entonces hay que hacerlo sea mamá o papá casualmente he trabajado con una mamá ¿verdad? que me decía que su hijo tiene 22 y que llega a las 4 de la mañana y que ya no duerme y que está preocupadísima yo le decía bueno yo no puedo meterme en su sistema de crianza pero yo creo que está dentro de lo esperado para la edad él sabe cómo cuidarse me parece que es un chico responsable y son cosas como de la edad y que no puedes como bloquear pero eso sí ponga horarios que a usted le parezcan más razonables ¿verdad? entonces sí hay muchos padres como que no ven que ustedes ya crecieron ¿verdad? que ustedes toman decisiones por su cuenta pero yo siempre apuesto como al diálogo no cuando hay un incidente porque recuerden que sí tenemos una situación en la que estamos molestos no va a salir bien hablar entonces desde en el tiempo de cuando estén como en un estado emocional diferente poder hablar con sus familiares y expresar eso que les molesta pero no importa que sea mamá papá mi pareja mi profesor todo lo que hagamos con respeto y todo lo que uno sienta que tenga que hablar ahí entra en juego la aceptividad no importa lo que uno diga es como lo dice ¿verdad? ahora dice ¿qué me llevo sobre mi salud mental? se ve la respuesta ¿verdad? sí, correcto dice que sentirse mal no es malo supongo hacer lo que me gusta hay que buscar ayuda tengo que expresar mis sentimientos que vale demasiado cada día debo ser mejor cuidar seguramente mis acciones el autocuido trabajar en mi ansiedad súper importante recuerden que la ansiedad no es una emoción que esa sería me imagino que ustedes vieron intensamente dos supongo que sí mi única crítica a la película es que pusieron la ansiedad como una emoción y la ansiedad es una enfermedad entonces tener miedo está bien hay mil cosas que nos dan miedo ¿verdad? no sé presentarnos no sé hay muchas cosas que nos dan miedo pero tener ansiedad no es una emoción la ansiedad es un problema la ansiedad es una enfermedad y hay que tratarla como tal la escena de Riley ¿verdad? con un ataque de pánico que eso pasa muchísimo eso es una enfermedad no es un estado emocional ¿verdad? entonces pensaría que eso podría confundir a la gente entonces tener ansiedad es una enfermedad hay que tratarla ¿verdad? si siento tristeza todos los días desde que me levanto y me acuesto es depresión no es esperado a mí no me gusta decir normal que es normal y que no porque eso es muy relativo incluso de acuerdo a la cultura un montón de cosas pero no es esperado que yo esté siempre triste y que siempre esté con el pensamiento acelerado porque eso me lo dice mucha gente me lisa a mi cabeza no deja de trabajar siempre está pensando y además anticipa de una forma negativa y catastrófica no fijo y ve 1500 escenarios ¿verdad? entonces es como tengo que presentar este trabajo y no fijo lo voy a exponer mal fijo el profesor me va a calificar mal fijo todos los escenarios son negativos esa es la ansiedad así le identifican con mucha más facilidad dice que debo poner límites pedir ayuda cuidado constante manejar mejor el estrés dedicar tiempo a uno mismo aprendizaje conciencia reflexión tener metas y mirar a más profundidad bueno yo pensaría que con solo leer estas respuestas pienso que el objetivo se logró la idea es chicos que ustedes puedan ver la salud mental desde una perspectiva más práctica porque tal vez ustedes imaginaron no sé ¿verdad? cuál era la expectativa pero a veces cuando uno piensa en estos temas lo ve como desde lo patológico que vamos a hablar desde enfermedades no, no, no creo que es importante también hablar de herramientas o sea que puedo hacer yo desde lo práctico desde lo cotidiano desde el día a día para cuidar mi salud mental y recuerden en realidad cuidar nuestra salud mental es nuestra responsabilidad no es de nadie más ¿verdad? si tuvimos una historia complicada nuestra vida tenemos relaciones complicadas es nuestra responsabilidad trabajar en regular las situaciones que nos incomodan recuerden las decisiones que hay que tomar a veces son muy complejas no son las más fáciles pero a veces hay que hacerlo y permítasen ayudarse porque en realidad hay muchas cosas que desde un acompañamiento en psicología podría ser funcional pero bueno aquí voy a dejarte compartir muy agradecida con todos por su participación porque sentí como que estaban como conectados con el tema de una u otra manera y que como les digo realmente son como recomendaciones sumamente prácticas y que si ustedes revisan cada una de esas estaciones pueden decir mira en esta estoy mal en esta la puedo mejorar en esta ¿verdad? estoy súper bien y eso podría generarnos un balance a nivel de nuestra salud mental excelente muchas gracias Melisa no sé si alguna persona tiene alguna duda o consulta nos la pueden compartir en el chat en caso de que de que les quede ahí como alguna dudilla que quieran comentarnos a propósito de las herramientas que nos compartía Melisa para que podamos cuidar nuestra salud y nuestro bienestar en el chat les estoy compartiendo un documentito que es una guía de contactos donde brindan atención psicológica gratuita o de bajo costo a la que ustedes pueden acceder ahí vienen los contactos indican dónde son los lugares y los números telefónicos ¿verdad? para que entonces de pronto les pueda servir tanto a ustedes si están pasando por una situación o consideran que quieren trabajar algo en ustedes mismas y también muy importante si conocen alguna persona que requiera apoyo ¿verdad? es tan valioso pedir ayuda cuando la necesitamos como brindarla cuando podamos a las personas que tenemos alrededor y que puedan estar pasando un buen momento como decía Melisa ser empáticos con el dolor de otras personas entonces ahí les dejo la guía si alguna persona no puede descargarla me puede escribir al correo donde le envié la invitación para la actividad del día de hoy y con mucho gusto se la vuelvo a reenviar porque a veces Zoom es un poquillo delicado con esos temas pero ya por ahí creo que la compartí sin problemas espero que la puedan descargar y tener a mano en caso que la requieran me parece que que todo está claro Meli porque no tenemos ni una sola consulta ya las consultas no las habían compartido entonces si te parece continuamos con el espacio voy a compartir nada más un momento mi pantalla les cuento mientras le comparto pantalla que en el espacio del chat les estamos dejando un enlace para que nos cuenten que les pareció la actividad del día de hoy conocer sus opiniones es muy importante para nosotras y nos ayuda a mejorar para próximos espacios entonces les agradecemos mucho si pueden acceder a ese link y completar quiero hacerle entrega Melisa de este certificado de parte de de la universidad por compartir con todos y todas nosotras hoy esta charla tan valiosa rutas hacia el bienestar como puedo cuidar mi salud mental que es promovido por el proyecto aprendizaje para la vida y otorgado pues el día de hoy firmado por nuestra vice directora Melisa muchísimas gracias por compartirnos de forma tan clara y tan puntual esta ruta que podamos tomar hacia el bienestar y para aprender a cuidar nuestra salud mental maravilloso pues muchas gracias en realidad encantada poder estar con ustedes como les digo sentí como que estaba esa conexión con el tema si hay algo que les verdad como que les llamó la atención o que les generó reflexión saquen el tiempo para poderlo revisar porque al final a veces no tenemos tantos espacios para introspección y esto es lo que hace este tipo de espacios que uno pueda revisarse y hacer cambios pero bueno una encantada pues ahí también quedan mis contactos verdad si necesitan algo les puedo colaborar y bueno nos vemos en alguna otra ocasión muchas gracias Melisa a propósito de los espacios que también nos comentaba Melisa la universidad desarrolla a través de de los proyectos de bienestar estudiantil distintas actividades para generar bienestar entonces tenemos actividades de ejercicio físico de talleres de pintura presenciales este sábado tuvimos un taller de origami lindísimo que son actividades que como decía Melisa pueden ayudarles a gestionar sus emociones a desconectar de pronto sus pensamientos intrusivos o acelerados que tenemos y que son abiertas a todo público y totalmente gratuitas entonces para que ustedes se enteren de estas actividades que además pueden ayudar muchísimo a su bienestar les motivamos a seguirnos en nuestras redes sociales tanto el Facebook como el Instagram de la Universidad Castro Carazo también tenemos el Facebook específicamente bienestar estudiantil en ambos pueden encontrar las actividades que publicamos los enlaces donde se pueden inscribir incluso ahí mismo dejar si tienen como alguna duda o consulta y como les digo son actividades virtuales y presenciales gratuitas y abiertas a todo público entonces no se las pierdan y también tenemos el boletín la U siempre cerca que es una revista a la universidad donde se comparte información súper importante sobre las actividades también y los procesos que se dan en la U entonces los invito a estar atentos y a seguirlos bien contarles que en noviembre vamos a tener una charla perdón un taller para la pronunciación en inglés donde se va a trajar específicamente el silent sounds entonces les invitamos a asistir esta actividad es dirigida a personas con inglés intermedio alto es totalmente gratuita va a ser a través de la plataforma Zoom también les estamos compartiendo el enlace a través del chat por si alguna persona desea inscribirse o compartir esta información con alguna otra persona que le pueda ser útil esta actividad es gatita son bienvenidos y bienvenidas entonces les motivamos a participar bien finalmente agradecerles a todos y todas por su participación y su puntualidad del día de hoy esperamos encontrarnos en próximos espacios de aprendizaje tengan muy bonita noche de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje ¡Gracias!